Acepta más, vende más con Terminal Personal Banorte. Lector de tarjetas para recibir pagos en tu negocio y aplicación móvil para su uso. Con conexión Bluetooth a smartphones y tablets. Práctico, ligero y fácil de usar. Se puede llevar a todos lados. Acepta pagos de forma rápida y segura con cualquier tarjeta nacional e internacional, respaldada por Visa, MasterCard, Carnet y American Express. Lector a un precio accesible y con una tasa atractiva para tu negocio. Incrementa tus ventas con Terminal Personal Banorte al ofrecer a tus clientes una solución innovadora de pago. Solicita Terminal Personal Banorte en cualquier sucursal y descarga la aplicación gratuita en Google Play y App Store. Consulta más información en www.vanorte.com-tpb